hola belleza sean bienvenidas una vez más a mi canal y hoy les traigo otro videíto haul de Shein en esta ocasión he comprado algunas cositas para mí y también para mi hermano que me las había pedido y vamos a empezar de inmediato con unos pulovitos veraniegos que compré que me han encantado el primero que les enseño es este después los van a ver puesto miren ustedes es de algodón así la manguita así queda muy bien muy fresquito cae perfecto y lo he pagado poquísimo aquí está como siempre les voy a estar dejando aquí abajo los enlaces de las cosas que he comprado estoy un poco así agitada porque es el calor tan grande que hay aquí hoy que es horrible como unos 36 grados pero bueno vamos adelante aquí tengo otra blusita esta blusita a pesar del color muy bonito que tiene la fantasía no me gusta cómo queda la parte de arriba me parece que esto está mal hecho esto tendría que lavarlo porque queda así como todo parado lo van a ver del vídeo esta manga igual y aquí como que queda muy no sé que extraña no me gusta está así creo que la voy a devolver porque no me convence para nada aquí tenemos otro pulovito este señores me encantó bien ustedes blanco miren esto qué fino qué belleza ahí pueden ver sencillita no tiene más nada el único detalle es este de aquí de las mangas y para abajo es así esta también es bastante fresquita esta sí me encantó y aquí tenemos otra miren ustedes el color está bello aquí tiene un botoncito pero esto que le hicieron está demasiado pequeño demasiado pequeño por lo que voy a tener que cambiarlo y otra cosa que no me gustó fue la manga la van a ver también el vídeo esta manga como que te troza el brazo si eres de brazo un poquito gordo propio te lo troza y no me gustó no sé si devolverla o quitarle este pedacito de manga y ya usarlas como si fuera sin manga creo que es lo que voy a hacer porque la tela me gusta mucho pero esta manga propio no me acaba de gustar entonces por aquí tengo ya estas son cosas de mi hermano y está esta mochilita súper chiquita que es para mi sobrino miren ustedes qué graciosita propio con esto propio para meter pocas cosas también le compré estos ventiladores que son para la computadora que les voy a enseñar aquí está miren ustedes así con su cable citó vamos a enseñárselo bien así el cable citó de estos son tres y llegaron en perfecto estado que más tenemos por acá bueno aquí tenemos una sin que ésta es de 32 32 gb miren ustedes perfecta bien sellada y bueno de eso no hay mucho más que enseñar aquí están los otros dos ventiladores por aquí tenemos una una de estas usb miren qué graciosa de ésta creo que me voy a comprar también para mí porque siempre hacen falta pero aquí tenemos una súper y ya con esto nos queda otra cosa y ya tenemos aquí una súper mochila miren ustedes qué buena está súper grande ya esto después se le cierra aquí y les voy a enseñar la abierta tiene doble cremallera y la veo bastante resistente que eso es lo importante para para una mochila aquí está y como última cosa quería enseñarles una cosa que compré para cuba que es esta esta lámpara recargable creo que vale unos 4 euros se enciende aquí aquí la pueden ver por supuesto aquí hay ahora demasiada luz pero bueno miren cómo ilumina mi cara y esta se carga con el cablecito ven usb que lo tengo por acá aquí está se los enseño el cablecito es chirriquitico y también viene con estas cositas que es como un imán citó para que la puedas poner en algún lugar o si no y esto es para si lo quieres pegar propio en algún lugar y te queda bien cómodo de éstas he comprado tres parece un tubo de luz fría igualito pero lo veo la verdad muy bueno y bien bellezas esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado que les haya sido útil y suscríbase al canal que es completamente gratis clic en la campanita para así tener todas las notificaciones de un nuevo vídeo y no sólo nos vemos en el próximo adiós